I love you, I love you Estoy cayendo en la oscuridad Malas decisiones y un poco de jazz A la luna no la puedo engañar Solo de noche me voy a matar Yeah, yeah Solo de noche me voy a matar Yeah, yeah Solo de noche me voy a matar Estoy cayendo en la oscuridad Malas decisiones y un poco de jazz A la luna no la puedo engañar Solo de noche me voy a matar Yeah, yeah Solo de noche me voy a matar Yeah, yeah Solo de noche me voy a matar Pero baby estoy harto de fingir Últimamente me cuesta sonreír Rola otro pa' que me pueda dormir Rola otro pa' que me pueda dormir Yeah, yeah Rola otro pa' que me pueda dormir Yeah, yeah Yeah, ey Estoy muy flaco y tú sabes por qué Sigo todo guapo y tú sabes por qué Llevaba mucho tiempo engañándome Yo solo estaba dañándome Me suelta la mano y vuelvo a caer Baby no sé cuánto tomaré Muchos por ahí están diciéndome Que solo estoy equivocándome Yeah, yeah Que solo estoy equivocándome Yeah, yeah Yeah, yeah De verdad crees que eso no lo sé Me gusta el riesgo así que atrévete No temas, solo ten algo de fe A lo mejor mañana ya no me ves Estoy cayendo en la oscuridad Malas decisiones y un poco de hash A la luna no la puedo engañar Solo de noche me voy a matar Yeah, yeah Solo de noche me voy a matar Yeah, yeah Solo de noche, yeah Solo de noche me voy a matar Cuando me veas te vas a catar Hoy estoy ciego, lo llevo fatal Nos conectamos como un avatar Ya tiene 10 gramos, no para de fumar Vuelto conmigo, no puedo ni ropear Subimos al crib, no fumamos un par Me encanta su pussy, no paro, chupad Es que si no paro me voy a matar No siento mi cuerpo, no veo una mierda, no puedo respirar Esta vida a mí me quiere matar A mí me la suda, yo voy a luchar Su cabeza, su cuerpo tapado Mira la luna y me quedo atrapado No puedo andar loco, voy muy pesado Como siempre no sé qué cojones posado Estoy cayendo en la oscuridad Malas decisiones y un poco de hash A la luna no la puedo engañar Solo de noche me voy a matar Yeah, yeah Solo de noche me voy a matar Yeah, yeah Solo de noche Yeah No, 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 no